¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. ¿O no? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y quién eres tú? ¿Quién somos? Jehová Junior. Escucha esto. Es que esa es una manera de enseñar es una verdad. Sí, Chuck. Tienes toda la razón. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Lo que acabamos de ver en nombre de una persona muy famosa, de un predicador muy conocido, Cash Luna, es algo absolutamente herético. Es una mentira total. Es falso. No somos Jehová Junior, no somos pequeños dioses, somos hijos adoptivos por su gracia y misericordia. No merecíamos tanto amor y él, sin embargo, no lo regaló. Pero cuando uno habla así de una persona como Luna, sus seguidores y todos sus fans y toda esta gente se molesta y le dicen a uno, ay, Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para no ser juzgados. Y le sacaron ese versículo para justificar, para defenderse, para poner un escudo, para que nadie les critique sus posiciones y los puntos de vista de sus siervos, apóstoles, profetas y cuasi arcángeles. Mire, yo tengo que decir la verdad. Es cierto, no juzguéis para no ser juzgados, lo dijo Jesús. Pero Jesús también dijo en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, mientras Jesús en un pasaje dice no juzgáis, en el otro está diciéndonos juzgad con justo juicio. Ambas cosas las dijo Jesús. Entonces, ¿eso se contradice? ¿Debemos o no debemos los cristianos juzgar? ¿Cuál es la verdad ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estoy confundido. Mire, es muy sencillo. Si usted lee Mateo capítulo 7, continúa leyendo el contexto, se da cuenta que el Señor continúa explicando y diciendo que antes de ver la paja en el ojo del hermano, debemos ver la viga que hay en el propio. Es decir, cuando él dice no juzguen para no ser juzgados, está hablando de no hacer un juicio hipócrita, de no juzgar algo que nosotros mismos hacemos. De hecho, ahí mismo, en el capítulo 7 de Mateo 24, más adelante, él habla de los falsos profetas y cómo identificarlos. Y para identificar a un falso profeta hay necesariamente que hacer un juicio de valor o no. Tengo que hacer un juicio de valor. Tengo que haber juzgado lo que predica, por qué lo predica, cómo lo predica, quién es el que lo predica, mirar el fruto y ahí identificar si es un falso profeta o no. Así que la Biblia nos manda a juzgar, pero con justo juicio. ¿Y qué es juzgar con justo juicio? Uno, no un juicio hipócrita, no juzgar algo que nosotros hacemos. Dos, un justo juicio requiere evidencias. Requiere que tengamos una evidencia de que lo que está diciendo o haciendo fulanito o sultanito es así. Y no porque ahí a mí me dijeron, me contaron, es que escuché el rumor, es que un pajarito me dijo. No, 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 eso no es juzgar con justo juicio. Coja, consígase una cauchera y baje esos pajaritos porque así no es. Juzgar con justo juicio es tener la madurez suficiente para hacer un juicio de valor equitativo y basado en las Escrituras. Y en lo que Jesús enseña en la Palabra de Dios. Así que no es prohibido para un cristiano juzgar, al contrario. Nos manda a juzgar todo aquello que vaya en contra de la Palabra de Dios, pero a juzgarlo con un justo juicio, de manera equitativa, sabia y saludable. Ahora, yo sé que a muchos no les va a gustar que toque a los siervos del Señor y que hable de ellos. No, déjelo, que predique lo que quiera. Allá es Él. Usted preocupe si hay sus cosas. A ver cuántos miembros tiene usted en su iglesia. A ver. Miren, mis queridos hermanos, cuando Pedro se equivocó porque llegó Jacobo y él comenzó a sentarse lejos de los gentiles, dice la Escritura en Gálatas 2.11, que Pablo lo confrontó cara a cara porque lo que estaba haciendo Pedro era de condenar. Era de condenar. Y lo hizo públicamente. Lea el texto. Ahí lo dice. Lo hizo de enfrente de todo el mundo. Así lo hacemos acá. En los medios de comunicación, si yo tuviera Luna enfrente, se lo diría cara a cara, pero él no se deja vernos guardaespaldas. No dejan. Entonces, que si vamos a condenar predicaciones y cosas que dicen muchos que son famosos y tienen grandes ministerios, si tenemos que hacerlo, sí, porque si está en contra de la palabra, hay que decirlo cara a cara y sin pelos en la lengua. Ay, pero sin tanto sarcasmo, no sea así. ¿Y acaso quién dijo sepulcros blanqueados? No fui yo. ¿Quién usó el sarcasmo ahí? ¿Acaso Lutero no era un hombre supremamente sarcástico y aún así era un siervo de Dios? Martín Lutero, cuando se enfrenta con Galletano, juzgando sus 95 tesis y otros textos, Lutero dice, este hombre tiene tanto criterio para juzgar sobre este caso como un burro de tocar el arpa. Y usted mira los textos de Lutero y muchos, muchos textos de Lutero son sarcásticos, van puntos sin pelos en la lengua y hasta ofensivos, honestamente. Yo no soy ofensivo a comparación de Lutero. ¿Pero por qué traigo a Lutero a corazón? Porque hoy en día debemos dejar la excusa de no juzguéis, dejar de ponerse escudo y comenzar a ir a la Biblia, porque la iglesia cristiana en general necesita una urgente reforma. Necesitamos volver de nuevo a las Escrituras, volver a la Biblia y dejar de tantos pretextos. ¿Tenemos argumentos? Pues confrontémoslos. Prediquemos, pero prediquemos bien. ¿De qué nos sirve predicar un evangelio de prosperidad mentiroso, un evangelio de magia y de ilusionismo? Prediquemos la palabra tal y como es y será mucho más productiva. Si usted no está de acuerdo conmigo, argumentelo. Muchas personas escriben ahí, no estoy de acuerdo, lo que usted dice es mentira. ¡Pero no lo argumentan! ¡Arguméntelo! ¡Diga por qué! ¡Ponga los versos! Hay uno que otro que los pone. Y se puede entrar en un debate. Muchos les contesto a los que puedo. Pero aunque usted se siente ofendido, digo hoy como dijo Charles Spurgeon, prefiero hacer enemigos con la verdad que amigos a punta de mentiras. Bien, amigos de Biblia Libre, miren, ¿qué tal mi camiseta? CCP. Camisetas con propósito. Gracias a CCP por obsequiarnos estas camisetas que nosotros, por supuesto, vamos a estar obsequiando también a nuestros amables televidentes, ustedes. Desde el video pasado estábamos diciendo que los cinco primeros que pusieran sus mensajes les íbamos a dar camisetas, pero tenían que ser de Bogotá porque por ahora no vamos a enviar a otras partes del mundo, pero sí muy pronto, sobre todo a Estados Unidos, a México, a Centroamérica vamos a estar enviando camisetas. Usted puede comunicarse si quiere una camiseta de esta CCP conmigo y pues yo los comunico con ellos porque yo no soy el dueño de CCP. Pero gracias a CCP por esto, hermosa esta camiseta, todas son divinas, son muy lindas. Usted escriba, escriba ahí, comente, ponga si es de Bogotá y entra en el sorteo, muy pronto estaremos regalando estas hermosas camisetas y usted lo va a ver ahí. Muchas gracias por acompañarnos, síganos aquí, comparta, denle like, suscríbase y acompáñenos en más Biblia libre.